Embarazadas, aterradas, buenas noches. De madrugada enredadas se las llevan a tener cesáreas obligatorias. Si no llevan ropita, no sé si vamos a regresar. Hablamos muchas veces acá de fake news y de infodemia. Sin embargo, esta operación mediática no tiene precedentes. Fueron a Formosa a buscar algo que no encontraran, pero no se iban a ir con las manos vacías. Fiel a su estilo, Canal 13 sacó la billetera y armó una operación mediática a pedido de la oposición. El accionar es simple y perverso. Generalmente un medio del grupo Clarín tira una noticia falsa y los demás medios satélites del grupo la replican. Les sacan a las madres a sus hijos. Les hacen cesáreas y les sacan a sus hijos. Las embarazadas pariendo en los montes. En este caso sucedió con la noticia falsa de que el gobierno de Formosa quitaba a las embarazadas sus hijos recién nacidos mediante cesáreas forzadas por supuestamente el protocolo sanitario contra el coronavirus. Por su parte, el gobierno de Formosa, mediante el Ministerio de Justicia y Seguridad, se denunció a sí mismo para que se investigue esta situación. Todo terminó en que un grupo de fiscales determinó que las mujeres que aparecen en los videos de Canal 13 en realidad cobraron 5.000 pesos para repetir el guión de Telenoche Investido. Era una mentira. No había ninguna mujer embarazada la que estaban en ese programa. Ofrecían el importe de 5.000 pesos para quien quisiera participar del programa. La Argentina tiene hoy el 50% de su población entre pobres e indigentes. Y que Formosa tiene graves problemas también es algo cierto. Sin embargo, no se puede aspirar a tener una democracia sana con medios enfermos que aspiran a tener debates ficticios al servicio de una oposición desestabilizadora.